Ayer publicamos en el diario oficial una ley que moderniza nuestro sistema tributario. Y esto es una noticia importante y que afecta la calidad de vida de todos los chilenos. ¿Cuáles son los principales componentes de esta modernización tributaria? En primer lugar, el crecimiento económico, la inversión, la capacidad de innovar, la capacidad de emprender. Porque tenemos un sistema tributario que es mucho más pro-inversión, pro-innovación, pro-emprendimiento que el que teníamos antes. Establece un régimen que es favorable, que motiva, que estimula el crecimiento y el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que va a beneficiar a más de un millón de MIPIMES en nuestro país. Por de pronto, para casi todas las empresas de Chile, la inmensa mayoría, más del 98%, el sistema es plenamente integrado. Y en consecuencia, tenemos un sistema simple, integrado, que va a permitir favorecer la inversión y en consecuencia, el crecimiento y el desarrollo de las empresas chilenas. El impuesto de primera categoría para este grupo de empresas es de un 25%, lo cual significa una reducción respecto a lo que tenemos hoy día. Y una cosa muy importante, se va a aplicar en forma automática. Porque antes teníamos un sistema favorable a las micro, pequeñas y medianas empresas, pero requería una tramitación, una acción. Esto va a ser en forma totalmente automática. Y por lo tanto, los beneficios van a llegar sin necesidad de hacer ningún trámite burocrático frente al servicio de impuestos internos para todas las empresas, cuyas ventas no excedan 75.000 unidades de fomento al año. Pero además, hay otro régimen semi-integrado para las empresas de mayor tamaño, con una tasa de impuesto del 27%. Y de esa forma, configuramos la columna vertebral del impuesto corporativo en nuestro país. Estas medidas también contienen importantes estímulos, incentivos a la inversión. Sin inversión no hay crecimiento, sin inversión no hay innovación, sin inversión no hay progreso tecnológico. Está absolutamente demostrado que es la inversión y el crecimiento lo que permite incorporarnos en plenitud a esta sociedad del conocimiento y la información. Y establece una depreciación instantánea, lo cual favorece a la inversión, o acelerada en un 50%, de forma tal de motivar a los empresarios de nuestro país a invertir, porque la inversión es un elemento fundamental, y sin duda, en los tiempos de incertidumbre que hemos vivido, y en los tiempos de incertidumbre que probablemente vamos a vivir, es muy importante darle incentivos a la inversión y darles certezas a los contribuyentes. Gracias. 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 Gracias.